De mi nacimiento, nada. No me contaron nada. El primer año y medio viví en Maúño. A partir de ahí fuimos a vivirnos a Bejorís. Y empecé a ir a la escuela a Bejorís, pues me parece que con siete años. O sea, de donde vivíamos al pueblo, había como kilómetro y medio, todo bosque. Mi primer maestro, me acuerdo que se llamaba Don Rafael, y venía en bicicleta a dar dos clases desde Borleña. Mi padre subía allí maíz para vendérselo a los pasiegos. Y bajaban allí a casa, se quedaban, y lo cogían y lo bajaban a moler a San Martín de Toranzo, que había molinos de esos, de piedra, de piedra. Y me acuerdo de eso, y la finca aquella, en vez de trabajarla nosotros, vamos, la familia, pues se alquilaba, se realquilaba, como se diría, porque nosotros vivíamos allí de alquiler. Pues pagábamos una renta por aquella finca, pues a los pasiegos también se les alquilaba para pastorear las vacas, como pastorean ahora por aquí, en primavera y en otoño. O sea, bajaban de Vega de Paz y eso, con las vacas por la carretera, y pasían los praos. Y recuerdo que había entonces, pues había mucha hambre, y contrataban a personas para el abono, y eso es para hacerlo, y después se lo pagaban con una merienda de patatas guisadas y eso. O sea, y por eso venían a trabajar. Yo de esos primeros diez años que viví allí, hasta que bajé aquí, pues viví bien, vamos, o sea, ya no trabajé como he trabajado después. O sea, que todos los domingos y eso, pues bajábamos peinados y eso, mi hermano y yo. Y después vino otra hermana, a los cinco años, pues al CEDA, que era un sitio como de lujo, vamos. Vamos, al Café Victoria a tomar allí algo, y eso, o sea, de aquello sí me acuerdo, bien preparados. Además, vino un tío, hermano de mi padre, de Cuba, y nos compró un traje a los sobrinos, de pantalón corto. Entonces bajábamos con nuestro traje de pantalón corto, cuando cumplí los diez años, aquí, pues tenía nueve, entonces. Y entonces me mandó a coger la Continental en Untaneda, paraba en Renedo, y de Renedo andando hasta aquí, con un papel que decía al tío, con el criado, dice, manda dos vacas para arriba, con el burro. O sea, el burro era el que subía el maíz, le llamaban el estraperlista al burro, porque subía un maíz de maoño, que ellos tenían terrenos en maoño, y sembraban maíz. Y entonces, claro, el maíz era el pan de los cántabros, y de las villas pasiegas, claro, por eso ya te digo, que bajaban, se quedaban allí en casa, en la finca, y al otro día, pues había subido el burro con 200, 300 kilos, los que fueran, y se los vendían a ellos, y los bajaban ya al molino, y los subían molidos para la vega de paz. Mi padre y mi tío eran tratantes de ganar, y empezamos a ir a la feria muy de chavales, de 13, 14 años ya, pues levantarnos a las 6 de la mañana con el camión, con vacas, a vender vacas, o sea, las compraban, próximas al parto, y después que parían, pues se llevaban las vacas y se vendían las crías, y bueno, pues se ganaba dinero con ello, era su forma de... Mi padre, pues en la finca, poco, los hijos, los demás, y ya según fuimos creciendo, pues, lo de echar las vacas para hacer, cuidarlas, y cuidar a los hermanos, nos tocaba a los mayores. Cuando íbamos a la feria, pues después comíamos, y después nos íbamos al partido, y yo fui dos veces, y mi hermano también, o sea, cuando íbamos los dos, pues ese día era como fiesta, se vendía, se recogía, había que entregar las vacas, se llevaban a la febe de Torlavega, todas las que iban para el País Vasco y eso, pues había que embarcarlas en vagones, y después, pues ya que se acababa la feria, se habían vendido todas, y se habían ganado dinero y eso, pues a comer. Pues se aprendía a ganar dinero también, porque nosotros que éramos chavales, pues nos decía sacar el punto, el punto era sacar el que habías estado en el ferial, pero tú ibas y sacabas la vaca, entonces aprendimos a decir, bueno, pues tú te pones allí, y yo aquí, suelto la vaca, la vaca seguía sola, y el otro la cogía allí, y el que estaba picando allí, pues estaba mirando a otra. Cogíamos, la entregábamos al que la había comprado, y después con ese mismo, como no se había picado, pues sacabas otro. Como era el mayor, pues el que ponía los juguetes a los hermanos pequeños. O sea que incluso, pues la víspera de Reyes, tuve que bajar a comprar una vaquita para el cuarto y para el quinto, porque después, claro, el quinto nació en el año 1953, o sea que ya después éramos cinco. Y después ya, pues en el 55, 56, pues la última, la sexta. Fuimos seis hermanos. Y claro, pues eso, todo eso, hasta después de la mili, pues fue tarea de los mayores. Fuimos los que sostuvimos todo eso, trabajamos para pagar todo lo que se compró. También mi padre, pues traía dinero de sus tratos y sus cosas, ¿no? Yo ya a los 18 años ya había sacado carnet de conducir y la cooperativa del campo de Renedo trajo una segadora de Alemania. Y me contrataron, como había hecho un curso por correspondencia, técnica de motores y eso, y pues ahí yo entendía algo de los motores, de lo que había estudiado. Y entonces me pusieron a mí a segar con la segadora esa que trajeron de Alemania para los socios de la cooperativa. Y bueno, perdí no sé cuántos kilos. Uno de los momentos de mi vida muy bonitos va a ser la mili. O sea, tuve una suerte. O sea que fui a la mili y eso, de llevar carnet de conducir, pues me sirvió para sacar carnet militar allí y después andar con un vehículo del ejército. Y entonces me tocó llevar a la guardia el desayuno, la comida y la cena. Yo no sé, era del gobierno militar o algo de eso. Y a los compañeros, que éramos siete, en los de automóviles, pues si sobraban huevos y eso, pues comíamos todo lo que daba eso. Y a mí me dieron un motocarro a vía, o sea que es con tres ruedas, una rueda adelante y dos atrás. Y tenía que ir a buscar el suministro del economato del cuartel. Tenía que ir a buscar al matadero, la carne, los plátanos, la pescadería, todo eso era cosa mía. Y después mataban cerdos allí en el cuartel. La hice en Garellano, en Bilbao. A mí me mandaban 500 pesetas todos los meses de casa para gastar allí. Pero no, vivía como, pues eso. Ganábamos, me parece que hay... A diez, no, más. A diez pesetas la hora. No sé si era eso. Trabajábamos en una empresa de paquetería. Y eso, pues íbamos por las tardes, dos horas. Y cuando volvíamos, pues traíamos dinero, la cañita, tal. No sé, pero esa vida no la había hecho yo nunca, nunca. Pues ya cuando volví de la Mille, se compró un coche para la familia. Y entonces, pues, yo era el que tenía carnet y era el que hacía todo lo... el que usaba el coche. Mi padre había tenido una moto, pero no quiso coger el coche. Y entonces, pues, todas las cosas que había que hacer. Y entonces, a mi hermano le tuve que llevar yo, pues, a Santander, para meterle en un colegio interno para que pudiera ir al instituto. No era el pequeño de todos, era el quinto. Pero ese estudió. Los demás, pues, bueno, pues, nosotros aquí en Renedo fuimos hasta los 14 años. Para eso mi padre, pues, nos preparó, fue donde Fernando Espósito, que era un señor que vendía bicicletas y eso, y nos preparó una bicicleta para poder ir, porque era mucho recorrido y volver dos veces al día. Era un maestro de lo más cruel que he visto yo en una persona. Era muy cruel. A mí me pegó muy poco. Yo, por ejemplo, cuando te pasaban a dar la lección y todas esas cosas, pues, la memoria era bastante, y siempre, pues, la decía bien. Y yo no sé si también el que íbamos a... le pagábamos una clase particular y todo eso. Pero hubo varios que se marcharon y varios que se tiraron por la ventana y eso, y se marcharon, alumnos. Y le cascaron. Era un hombre de esos después de... Yo no sé si era franquista o qué era. Pero pegaba palizas, palizas. Y bueno, y el cura... O sea, era una cosa... Y claro, nos tenían así. Y cuando lo veías por la calle... Bueno, Dios, tengo usted. A besarle la mano y... Bueno, esas cosas. Después, ya, pues... Ya que uno se ha hecho mayor, pues... Ya eso, ya lo ha dejado atrás. Pero eso fue cruel para... Sí. Fue... Un día que volvía yo de Ollarzón, de Bilbao, que había ido a una boda. Y era el... El Pilar en Guarnizo. Y entonces... Vine... Salí por la mañana por allí, ya vine a casa. Y por la tarde fui a la romería. Y entonces, pues ahí la conocí. La primera vez. Nos vimos, la saqué a bailar. Y bailamos. Y estuvimos, pues... Toda la... Toda la tarde bailando. Y, pues, al jabón de... No sé si dos años, o... Pues... Nos volvimos a encontrar en Sarón. Ya cuando ella había vuelto de Canarias. Y me acuerdo que fue... El 23 de abril... A Penagos. Fue la primera vez... Que la... La fui a buscar a su casa. Y la llevé en el coche. Y la volví a su casa. Oye, pues... Después... Luchar... Para... Tener hijos. Y... Y darlos... La educación adecuada. Y eso es lo que hemos hecho entre los dos. Porque eso ha sido obra de los dos. O sea, si yo trabajaba en un sitio... También ella trabajaba en otro. O sea, que no era... O sea, que ha sido de esa forma. Colaborando los dos. Y... En ese aspecto... Nos poníamos de acuerdo. Siempre hemos estado de acuerdo. En que... Las hijas... Tendrían que ir a estudiar. Y estudiar donde ellas... Lo que ellas quisieran estudiar. Creo que la ganadería ha sido algo importante... En nuestras vidas. Porque la ganadería... Ha tenido... Siempre... Algo donde echar mano en caso de... Yo después de irme de la... De la fábrica... Fue cuando puse las vacas de leche. Puse las vacas de leche. Y entonces, pues... Yo criaba vacas... Y las vendía. O sea, las orteñaba a un parto. Yo he tenido vacas de... De mucho dinero. En las ferias. O sea, bien preparadas. Y entonces... Pues... Me dijeron eso. Y conseguí una cuota de leche. Fue cuando... La Comunidad Económica Europea... Se exigía cuotas. Y entonces conseguí una cuota... De 80.000 kilos. Y bueno, pues eso fue en el... Pues yo me fui... En el... 89. De la fábrica. Y... Como tenía dinero... Pues compré más vacas de leche. Vendí la... Las novillas y todo eso. Y entonces me puse a producir leche. Y entonces la cuota... Pues... Empezó a coger... Precios altos. La... La... Los... Los ganaderos querían más cuota, más cuota y tal. Y todo eso. Y lo vendí. Bueno, pues yo trabajé en varios departamentos. Empecé con las mujeres. Que eran las que... Entonces... Se hacían conductores... Y... Con aislamiento de papel. Y en eso las mujeres eran habilidísimas. O sea, tenían una habilidad. O sea, a mí me costó aquello... Fue al principio cuando entré. Pues es... Pero bueno... Con el tiempo todo se va... Y ya después ya fui a otros departamentos. Ya... Ya se... Ya después se empezó... A... Con plástico. Y también estuve en plomo. Esto... Estuve también... Para... Para la carga y descarga de las... Bovinas cuando ya estaban... En reparaciones. Y después a última hora, sí, antes... Pidieron... Cuando ya empezó... La estándar a estar mal... Que sobraba mucho material... Pues yo sé ir... Semanas enteras y pasarlas... Metidos allí... Y salir... Y te pagaban... Pero no habías trabajado... Y entonces... Pues... La estándar tenía... La compañía de limpieza... Y entonces... Pues... Dijeron... Bueno... Pues hay que... Y... Pidieron voluntarios... Y era... Había... Dieciséis voluntarios... Solo dos mujeres... Y... Y... Y catorce... Y catorce hombres... Nos apuntamos al... A la limpieza de la fábrica... A la limpieza de eso... Entonces nos... Nos dieron... Una zona a cada uno... Joder... Aquí viví yo dos años... A nosotros nos... Nos sumaban... La prima de toda la fábrica... Más después... Eso... Lo... Lo tóxico... No sé qué era... Joder... Que cobraba sensualtazo... Y... Y... Bueno... A mí me... Yo estuve... Estuve... Veis meses... Iba... Los viernes... Decía... ¿Hay trabajo? No... Me firmaban... Pa' casa... Volvía la semana siguiente... Y ya... Después vino... Eso... Que a los 55 años... Empezaron... Ya... Ya se tenía que ir... La gente... Y yo tenía... Pues... 49... Y empezaron a dar dinero... Y entonces... Pues... Me ofrecieron eso... Y lo cogí... Cuando... Vinieron... A los momentos... Bueno... Algunos se suicidaron... Cuando aquello... Se tiraron... Por los acantilados... De Cabo Mayor... Les entró... Un... Como... Algo ya que no... Claro... Que las echaban... No... Hubo... Un... Un momento grave allí... Es que quedaron... Yo entré... Y había... Dos mil quinientos... Trabajadores... Y... Quedaron... Seiscientos... Y... Los que... No cogían... Porque muchos... Se prejubilaron... A los 55 años... Y después... Lo... El... Primero empezaron... Dando dinero... Y... Yo lo pensé... Además... Yo ya... Tenía problemas de salud... Y dije... Yo... Este ritmo... Porque tenía... Fue cuando... Me pescó... Pues eso... La... Teníamos... El... El... De la frutería... Y tenía... Y tenía... El trabajo... Y las vacas... Pues era... Había días que no dormían... Ni... Seis horas... Y eso... Y eso... Pues me fue... Me... Me subió la tensión... Y tal... Es que eso... Ya... Y ya me tuvieron que... Medicar... Por vida... Pues que... No era la causa de... De que yo... Ni bebía alcohol... Ni fumaba... Ni nada... Y eso... Y ya... Bueno... Me la han controlado... Y bien... Estoy bien... Y claro... Las noches... Pues... Me iba machacando... O sea... Los turnos... Machacaba muchísimo... Los tres turnos son... Eso... Cha... Cha... Hoy por la mañana... Lleva el mediodía... Otro día por la noche... Yo cambiaba... Hacía dos tardes... Y una noche... Y así lo fui... Pero... El problema es eso... Que... Si solo es la fábrica... No te afecta la salud... Bueno... Pues el PAD... Ha sido... Una... Una de las cosas... Que... Que más he disfrutado yo... Porque he trabajado con gente joven... Y... Y... He conseguido muchas cosas... Muchos amigos jóvenes... He sido su padre... Había muchas chicas... Que querían ser... Que yo fuese su padre... Ahí yo podía tener... Un padre como usted... Le decía... Porque claro... Las aconsejaba y eso... Y también... A muchos chavales... Como... De la violencia... Sin... Sin insultarlos... Y sin nada... Llevarlos... A... A que piensen... Y bueno... Pues aconsejarlos... Y... Venían a emborracharse... Decían... Digo... Pues... Yo creo que eso no es lo mejor... Para... Digo... Aunque... Tú... Me compraba... Me compraba una litrona... No... Una... Una cerveza de litro... Digo... Aunque para mí... Que mejor que venderte eso... Pero... Si a ti te va a perjudicar... No sigas ese camino... Y... Yo... Ya te digo... He estado siete años tratando con ellos... Cuando ya no trabajaba en Astandra... Me hice socio... Con ella... Y después de que ella... Ella fue... La hicieron presidenta... En el 2000... Y desde entonces... Pues hemos estado juntos... Todo el tiempo... Yo era... Las relaciones públicas... Y ella era la presidenta... Nosotros... Mientras hemos estado... Con UNAPE... Pues... Hemos aprendido mucho... Muchas cosas... Y hemos conocido a muchísima gente... He hecho unas diez obras de teatro... O sea... Empezamos... En UNAPE... Pero hemos hecho obras buenas... Hecho de... De... De gay... La de... La de gay... Fue... Apoteósica... O sea... O sea... Sí... La pasamos en Santander... En la Marina... O sea... O sea... Y con esa ganamos... El segundo premio... En Toronavega... O sea... Que... Había concurso de... De teatro... De mayores... Claro... De gente ya mayor... Y... Conseguimos el segundo premio... Entre siete... Bueno... Pues pasar ratos... Bonitos... Y conocer mucha gente... Porque... Claro... Después... Toda... Eh... Los de... También... Actuamos... Pues... Nos intercambiábamos... Los de Reynosa... Venían aquí... Nosotros íbamos a Reynosa... A Torralavega... En Torralavega... Fuimos... Cinco años... Allá... Al... Al Asilo San José... Que había... Pues un... Un... Un concurso de eso... Vamos a decir... Y... Y murió por lo de la pandemia... Bueno... Desde entonces... Eso... Pues se... Y ahora se ha empezado un poco... Con las... Ahora hemos hecho una... Con un nate... Un... Un... Una pequeña... En dos pueblos... Aquí... O sea... Que hemos hecho... Con... Con... Con Carlos... Hemos hecho... Pues eso... Un... La viuda enamorada... Y yo soy... El... El... Enamorado... Mi vida... Yo... Yo estoy contentísimo... De... no haberlo hecho. No me pesa el haberlo hecho. Todo ha aportado algo. ¿Satisfecho? Pues yo creo que el trabajo haya repercutido en mis hijas para haber hecho lo que ellas han querido. O sea que eso, pues ahora mismo dices tú, pues si mis hijas viajan y si mis hijas es eso y tienen una cultura, pues tenemos algo que ver los padres. Pero ha sido con nuestro sacrificio. Mi lema de vida ahora, disfrutar de lo que me quede.